Mil preguntas me inundan Hoy el cielo se torna gris La duda me invade Y no quiero rendirme aquí Sé que eres grande Y que nunca me soltarás Mi fe no se mueve Porque sé que tú harás El aroma del cielo Refleja tu amor por mí Siento vivo, creo que Tu palabra Quiero tener Alienta mi ser Tu palabra Tan dulce es Como la miel Te siento tan cerca Que puedo volar a ti El cielo se pinta Con colores para mí Las montañas se mueven Y las olas te escucharán Pues no hay nada que pueda Detener tu gran bondad El aroma del cielo Refleja tu amor por mí Siento vivo, creo que El aroma del cielo Refleja tu amor por mí Siento vivo, creo que Tu palabra Quiero tener Alienta mi ser Tu palabra Tan dulce es Tan dulce es Como la miel Tu palabra Quiero tener Alienta mi ser Tu palabra Tan dulce es Como la miel Tu palabra Tu palabra Quiero tener Tu palabra Quiero tener Alienta mi ser Tu palabra Tan dulce es Como la miel Amén